¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Ahora la Quality Rejala! ¡Mucho gusto estar con todos ustedes! ¡Diviértanse! ¡Ale vamos con todo este musical! Y reforzaron a cerca por donde yo atravesaba No quieren que venga a verte, pero no me importa nada Y al estar más coraje, cuando te piden chazada En las esquinas de enfrente, andan los perros ladrando Pero esos perros no muerden, aunque no se han victoriano Necesitan tus dolores, para que te ha vencido Mientras te muestres quererme, me vaciaré por tu barrio Tengo con que venerme, si me reclaman por algo No me faltan pantalones, para demostrar lo que valgo De lo que da, de lo que es mala y el miedo que tengo Lo que me siga borracho, en mi prisión sostengo Si quieres la fuerza y contra, pa' que me reclamen por Pues hasta cuando, chaparrita, lo que te dije Tú tienes la culpa, ¿por qué no te das lugar? Tú tienes la culpa, ¿por qué no te das lugar? Yo sé muy bien que los de tu casa, te mortifican Yo sé muy bien que los de tu casa, te mortifican Que ya los bailes te quieren dejar salir No seas total, no te acuerdes a dormir Venga desde el sueño, a ver si puedes salir Venga desde el sueño, a ver si puedes salir No seas total, no te acuerdes a dormir ¡Ok! Estamos y gobernados, señores, señores, ¿qué andan las mujeres? Queremos que vayan esta noche. Queremos orar a todos los bellas, a los hombres, a los hombres, a los muchachos, a los bonitos en esta noche. De verdad, nosotros mismos tenemos que andan, cuidando y a los gozando. ¡Oye, mujeres sexys! ¡Conviéndolas, tóxicas! ¡Y vamos a ver, tóxicas! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Eh, queridos, tí, dali, tí, que fue bonito! ¡Salud para Nancy! ¡Dos hermanos, todos los amigos, todos los hermanos, 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 todos los hermanos. ¡Vamos a ver, tóxicas! ¡Y suena, tóxicas! ¡Y suena, tóxicas! ¡Y suena, tóxicas! ¡Ajá! ¡Y suena! ¡Vamos a ver, tóxicas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El hermano, pa' chumbo, mate el brazo Rico Primo, vamos a ver, vale, vale, vale Ahora Poco Bueno, ahora Poco Perón Vamos a ver, Poco Real, la Lucila de la Ovena Viejo Gracias a todos, salgamos todos de los siguientes Vamos a ver, señores, señores, señores Estamos contentos, que andan lejos, que han pasado Pero que andan las mujeres, que andan las mujeres Buenotas, desarrollados a los alrededores ¡No, que andan las mujeres! ¡Abríba la mano! ¡Abríba la mujer! ¡Abríba la mujer! ¡Abríba la mujer! ¡Abríba la mujer! ¡Abríba la cadera! ¡Abríba la cadera! ¡Abríba la cadera! ¡Cadera! 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 ¡La gatita! Vamos a ver, Juanmi semrighto, cortamos de la pista ¡Étrico de la bucha! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!